Violaciones a derechos humanos en Ciudad de México La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana no hacen bien su tarea principal, salvaguardar y hacer justicia a la ciudadanía. De acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la primera institución, de 2019 a 2022, acumula 4.840 expedientes abiertos, mientras que la segunda, que estaba encabezada por Omar García Harschuf, en el mismo periodo suma 3.574 expedientes. Soy Cintia López, yo Influyo.